Los juzgados en materia de corrupción tendrán tres días para emitir la resolución si ascender a juicio oral y público el caso de los implicados en el desfalco del Colegio de Abogados de Honduras luego de que estos pidieran que se les permitiera un procedimiento abreviado. En efecto este día fue realizada la audiencia preliminar en esta causa que se sigue por el supuesto desfalco que fue cometido en perjuicio del Colegio de Abogados de Honduras. En este sentido se estaba esperando para esta audiencia la información sobre si el Ministerio Público aceptaba o no la aplicación del procedimiento abreviado. Entendemos que en la audiencia preliminar fue notificado por el Ministerio Público que no estaría concediendo esa prerrogativa procesal a los encauzados por lo tanto ahora lo que continúa es dentro de estos tres días siguientes a la realización de esta audiencia el juzgado deberá pronunciarse si se eleva o no se eleva la causa a juicio oral y público que ya sería la siguiente etapa procesal. Creo que la mayoría de ellos lo había solicitado y estaban anuentes a que el mismo procedimiento fuera aplicado, no obstante dos de ellos no y ante la negativa del Ministerio Público en todo caso ya no tiene ningún sentido esperar esa posibilidad, habrá que continuar hasta la siguiente etapa procesal previo a escuchar cuál es la resolución del juzgado en torno a si se eleva o no la causa al juicio oral y público o al debate que ya conocemos que será ya realizado por un tribunal de sentencia. Por su parte la presidenta recientemente electa, Annie Ochoa, aseguró que esperan que el Ministerio Público revele pruebas contundentes en este caso. Yo creo que los abogados lo que estamos esperando más que lo que pueda pasar de forma personal con cada uno de los acusados es que el proceso sea un proceso respetuoso de las garantías procesales que al final las resoluciones sean apegadas a derecho y que si ese derecho, tal como todos ustedes en la ciudadanía lo saben y los 23 mil agremiados lo sabemos, que el Ministerio Público logre demostrar que los delitos han sido cometidos por las personas acusadas, que se pueda dictar una sentencia apegada a la ley y que esa sentencia también pueda de una u otra forma retribuir o devolver los derechos de los agremiados del Colegio de Abogados. Tenemos que confiar, estamos exigiendo a los entes del Estado, en este caso al Ministerio Público, para que sus procesos de investigación y de enjuiciamiento lleven todas las pruebas necesarias al juzgador y en este caso si ya se eleva a la etapa de juicio oral y público para que propongan la prueba pertinente y la prueba necesaria para que se logre acreditar esos delitos y en caso de que así no sea, pues entonces nosotros estar garantes también de una supervisión de esos procesos para que puedan darle respuesta al derecho de la víctima que en este caso somos los agremiados del Colegio de Abogados. Los implicados en el de Falco son Rosel Arturo López, Roberto Andrés Romero, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Andino y Pastor Valladares. Para TNN, igual división con las imágenes de Josec Hernández, les informó Janet Flores.